Ocho agentes del Instituto Armado han derramado su sangre en esta tierra, en este ayuntamiento, en Oñate. Cien agentes de la Guardia Civil fueron vilmente asesinados por la organización terrorista en el cuartel de Hinchaurrondo. Y ahora sus herederos, los inmorales de EH Bildu, son quienes ocupan las instituciones. Por la permisividad de los gobiernos de España de uno y otro color, que han venido haciendo concesiones al mal denominado nacionalismo, que no es nacionalismo, es secesionismo. Partidos como el Partido Nacionalista Vasco y Ciu, lo que han hecho es extercionar al gobierno de la nación, poner de rodillas a España con uno y otro color político, con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Y de repente, ¡Vox! ¡Nos llamáis fascistas! ¡Nos llamáis machistas! ¡Nos llamáis inconstitucionales! Pero la realidad es que defendemos la libertad y a eso hemos venido. Nos dijeron que no podíamos pisar el País Vasco y aquí estamos. Defendiendo nuestra libertad y nuestra tierra, como españoles, como vascos. Y no la vamos a rendir. Estamos aquí acompañando a nuestros valientes candidatos. Porque esta es la España valiente. La España que decidió poner un pie en pared. ¡La España que decidió disentir! Y hoy especialmente, quiero mencionar, porque no lo veréis en los medios de comunicación, hoy hemos conocido en Granada. En el año 2018, una madre lanzó contra la pared a su bebé recién nacido. Lo lanzó contra la pared hasta que le dio muerte. Posteriormente, lo pusieron en una bolsa de basura y lo arrojaron a un vertedero. Hoy esa madre ha reconocido ante el tribunal que fue la autora de los hechos. Hace dos días conocimos el caso de un niño de cinco años. Un niño a quien su madre había dado muerte en Madrid. Posteriormente, la madre se ahorcó y dejó una carta diciendo que los servicios sociales le iban a quitar la patria potestad sobre el niño y que por eso lo había matado. Lo había matado después de haberle dado parvitúricos para que se durmiera antes de ahogarlo. No veréis estos casos en los medios de comunicación porque son víctimas de segunda. Porque desde el año 2004 tenemos víctimas de primera y víctimas de segunda categoría. Pero Vox es el único partido al que le llaman negacionista que se levanta y con valentía de frente totalitarios dice que la violencia no tiene género y que no pueden haber víctimas de primera y de segunda. Y que esos niños que mueren a madre de sus familiares a manos de sus familiares también tienen derecho a un minuto de silencio oficial. También tienen derecho a que se incluyan en las estadísticas. Al igual que las parejas homosexuales y resto de víctimas de la violencia intrafamiliar. Nos acusan de fascistas de ser cómplices de la mal denominada violencia de género. De ser el partido de los maltratadores cuando Vox es el único partido político que pide cadena perpetua para los asesinos para todo tipo de asesinos en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Pero sus mentiras ya no engañan al pueblo español que es un pueblo que no está acostumbrado a ser esclavo. El gobierno te dice obedece ciudadano no votes a Vox. Nosotros decimos gobierno dimisión. Y el que tiene que dimitir en primer lugar y desfilando en primer término es el indigno ministro del interior Marlaska. Un ministro que ha abandonado a sus hombres a esos agentes leales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de los funcionarios de prisiones a quienes tiene el privilegio de mandar. Un ministro que ha traicionado todos los principios como magistrado que ha abandonado esa lucha contra el terrorismo de ETA que llevó a cabo en la Audiencia Nacional y que ha derogado la política penitenciaria de dispersión avalada por los tribunales de justicia procediendo a conceder privilegios penitenciarios a asesinos de la banda terrorista ETA con condenas de sangre traicionando a las víctimas y a su memoria. Totalitarios ¿Escucháis? Condenar la acción terrorista de ETA En esta tierra durante 40 años una organización terrorista ha sesgado la libertad ha sesgado la vida ha exiliado a más de 300.000 vascos que tuvieron que marcharse de su tierra porque aquí no podían vivir en libertad porque sus vidas estaban en peligro una organización terrorista ETA a la que se ha derrotado policial y judicialmente pero que en el tiempo actual estamos librando una batalla todavía más importante la batalla del relato la memoria de las casi mil víctimas mortales de la organización terrorista ETA que es una organización terrorista exige que no pasemos página en el Congreso estamos escuchando abiertamente por parte de H. Bildu pero con la complicidad de los partidos en coalición en el Gobierno ¿cómo se nos dice que por parte de Vox sacamos así lo decía Gabriel Rufián hace un par de semanas en el Congreso el comodín de ETA a pesar de no tener relación alguna se nos dice con los discursos que se hacen en ese momento nosotros les decimos que no vamos a abandonar a las víctimas ni a las fallecidas ni a las vivas que no vamos a traicionar su memoria y que mientras exista un solo crimen sin resolver y en la actualidad tenemos 374 no vamos a dejar de luchar para que no se olviden para que no se pueda pasar página y se escondan bajo una sábana esa misma sábana bajo la que el actual Gobierno socialcomunista mantiene ocultos a los 50.000 muertos por el coronavirus por la gestión criminal del Gobierno no lo vamos a permitir y Vox es el único partido que cada vez que H. Bildu sus representantes en el Congreso hablan de derechos humanos y califican a nuestra Guardia Civil como fuerzas opresoras y torturadoras se levanta y pese a los intentos de la Presidenta o los sucesivos presidentes en pleno y en comisiones de quitarnos la palabra eleva la voz para decir ¡Viva siempre honrada nuestra Guardia Civil! ¡Viva! Los bilduetarras intentan imponer un relato que pasa por blanquear la acción terrorista de ETA un relato de equidistancia donde hay un supuesto conflicto político igual que se habla en Cataluña ¿verdad Javier? por parte de los golpistas porque son golpistas Javier condenados en el juicio del Prusés se habla de un relato en el que existe un conflicto político donde los valientes gudaris tuvieron que alzarse para hacer frente al Estado represor y a las fuerzas de ocupación que identifican con la Guardia Civil a quienes acusando falsamente de torturas sistemáticas ponen como los causantes de la acción sangrienta de ETA para conseguir ese relato necesitaban un instrumento esencial y es la ley que aprobó el gobierno vasco la mal denominada ley de víctimas de abusos policiales que sin la más mínima prueba fehaciente permite que cualquiera pueda acudir ante el gobierno vasco y decirse a sí mismo víctima de torturas sin la más mínima prueba fehaciente ¿por qué esta ley era tan importante para el gobierno vasco? por exigencia de H. Bildu porque necesitan casos de supuestas torturas declaradas al peso necesitan legitimar efectivamente con un número elevado de casos de torturas que los tribunales de justicia no han declarado esa acción sangrienta de la banda terrorista ETA tuve el honor cuando serví como abogado del Estado jefe en el País Vasco de impugnar el origen de esa ley el decreto de 2012 y ganar el recurso en los tribunales de justicia se anuló para soslayar esa sentencia el gobierno vasco lo que hizo fue aprobar por ley el mismo contenido inmediatamente lo trasladé a mis compañeros ante el tribunal constitucional y se interpuso el pertinente recurso de inconstitucionalidad ¿sabéis lo que hizo el gobierno socialista nada más ganar Sánchez la moción de censura? en el mes de agosto del año 2018 ordenó a la abogacía del Estado retirar el recurso de inconstitucionalidad porque era una de las exigencias del partido nacionalista vasco para apoyar esa moción de censura traicionaron la memoria y traicionaron a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ¿y sabéis qué hizo Vox? Vox irrumpió en el Congreso de los Diputados en la 13 legislatura y lo que hizo fue hacer el recurso de inconstitucionalidad y como no teníamos diputados suficientes hicimos un llamamiento público para que se sumasen diputados de otras formaciones para conseguir el umbral de los 50 diputados y poder interponer nosotros el recurso de inconstitucionalidad y lo hicimos y defendimos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de manera coherente como siempre hacemos ¿sabéis quién apoyó que se retirara el recurso de inconstitucionalidad y que se crease una justicia paralela a la única y exclusiva que existe en España? El indigno ministro del interior que ya tiene el honroso título de ser el peor ministro del interior de la historia hoy estamos aquí para honrar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y especialmente a la Guardia Civil hemos pasado antes de iniciar el acto por el cuartel de Oñate nos hemos bajado y hemos aplaudido sin entrar desde fuera a los agentes y hoy estamos aquí para darles las gracias porque cada año esa dinámica la dinámica denominada Fane Mendic o Alde Mendic que se creó por ETA y que se mantiene en la actualidad aunque sin las balas al de Mendic Fane Mendic que se vayan de aquí esa dinámica cada año aquí en Oñate hace un escrache a la Guardia Civil y a sus familias asediando el cuartel insultándoles y lanzándoles objetos y los agentes permanecen en silencio porque no pueden elevar la voz y por eso hoy estamos aquí Vox el único partido que de manera coherente les defiende siempre por encima de todo ¡Viva! para elevar la voz por ellos porque esos escraches no son perseguidos por los gobiernos de España ninguno ni el del Partido Popular ni ahora el socialcomunista no lanzan a la Fiscalía a interponer querellas por delito de odio y es más os digo en 2017 yo tuve el honor de acompañar a los agentes y a sus familias como abogado del Estado viviéndoles escrache dentro del cuartel ese cuartel al que hoy he honrado desde fuera porque ya no procede que esté dentro porque hay que mantener la neutralidad política de nuestro instituto armado porque sabéis que están amenazados como está amenazado el Rey lanzan bulos desde el gobierno socialcomunista manchando su nombre calificándoles de policía patriótica mintiendo insultándoles y hoy para mí es un honor haber vuelto a Oñate con mi familia que sois vosotros con la familia de Vox y desde esta posición apoyar a nuestros valientes candidatos porque he vivido seis años en esta tierra que considero mía y sé lo difícil que es vivir bajo la ley del silencio y luchar luchar por España así que doy las gracias públicamente a Vox por haberme permitido y haberme dado la oportunidad de volver a esta tierra de la que una vez fui sacada pero que sigo sintiendo mía y viva España viva la Guardia Civil viva la Policía Nacional y ahora el momento que todos esperamos escuchar a nuestro gran secretario general con todos vosotros Javier Ortega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!